Se viene Semana Santa y encontramos un lugarcito de mariscos y chéveres muy cerca de la margarita. Acompáñanos. Se llama Don Camarón y en este lugarcito encontrarás platillos especiales muy bien servidos. Hasta para compartir, como una piña rellena de mariscos flameada, un aguachile preparado directamente en tu mesa, un enorme caldo de mariscos, entre otros platillos individuales como la torta de mariscos, la tostada de ceviche o unos ricos taquitos con camarón empanizado rellenos de queso crema. Acompáñanos con alguna de sus bebidas como la caribeña, el mojito o una refrescante camaronera. Excelente para este calorcito. Y si vienes de lunes a viernes, pregunta por sus promociones. Ven a Don Camarón muy cerca de la margarita y no olvides decir que lo viste en Cácer en Puebla. ¡Gracias!